Nos encontramos en el espectacular acuario de Georgia, el más grande del mundo. Este es uno de los fabulosos lugares que nos regala la ciudad de Atlanta. Trata de venir, visitar este hermoso lugar, el hogar de muchas especies marinas. Gran variedad de especies, muchos animales exóticos y una vista extraordinaria es solo parte de lo que ofrece la vitrina marina más amplia del planeta. En este famoso isumo acuario habitan alrededor de 120 mil animales de 500 especies diferentes, pero sin duda lo que más llama la atención es la inmensidad de este lugar. Georgia Aquarium es el acuario más grande del mundo y está ubicado en el Continental Olympus Park en el centro de Atlanta. Abrimos en noviembre del 2005, tuvimos 3 millones de visitantes ese primer año, lo cual es espectacular y hoy hemos tenido casi 14 millones de visitantes. En el acuario de Georgia destacan las especies de mayor tamaño, por lo tanto no podemos dejar de lado a los tiburones ballena provenientes de Taiwán y los primeros en habitar fuera de aguas asiáticas. Otro espécimen visitada son las enormes mantarrayas y las belugas, mejor conocidas como ballenas blancas. Esta impresionante atracción recibe muchísimos visitantes al año, sin embargo eso no es toda la aventura de Atlanta. Y como habrán notado, Atlanta ofrece diferentes lugares de entretenimiento. Justo ahora me encuentro en Medieval's Time, un hermoso lugar donde nos permite viajar hasta la época medieval, donde hay reinas, reyes y caballeros. Desde aquí vamos a disfrutar de un hermoso espectáculo para toda la familia. ¡Ambush! Peleas muy reales y caballeros de brillante armadura son los protagonistas del show Medieval Times. Se trata de un impresionante castillo que recrea las aventuras de los españoles del siglo XI, donde las familias reales cumplían con la tradición de presenciar competencias a caballo. ¡Ambush! Pasamos horas ensayando para que las peleas sean lo más reales posibles. Usamos espadas de titanio para que se vean peligrosas y excitantes. Si vienen a ver chispas se van a emocionar, es lo más real que se puede presentar. Sin duda estos nobles caballeros cumplen su cometido, pues las familias enteras disfrutan de un show sin igual, en donde se le recuerda al público la época medieval, cuando se acostumbraba a agitar las banderas para apoyar al representante de cada región. Y yo estoy fascinada, me recibieron como una princesa, cené como una reina, vi caballeros guapísimos. Gracias, mi señor. ¡Tienes bienvenido! Seguiré practicando. ¡Qué lindo! Y es que también para descansar como en la realeza, ahí mismo en el centro de Atlanta se encuentra el Hotel Ardmore, un estético lugar tipo boutique con una ubicación privilegiada, que además de contar con acogedoras habitaciones y tranquilos rincones, tiene acceso a los principales atractivos de esta impresionante ciudad. Como vio, Atlanta no es cualquier sitio en el mundo. Esta ciudad encierra, además de glamour, atractivos de mucho valor cultural y con un gran significado. Siete estrellas viajó a Atlanta gracias a una invitación de Delta Airlines. Siete estrellas viajó a Atlanta gracias a una invitación de Delta Airlines.